Yo decía, los vaivenes de la vida argentina, de la economía argentina, eso que con tanto esfuerzo se construyó en esa esquina, termina siendo una cooperativa, y ahora, ¿cómo es la historia? Una cooperativa que tiene a su cargo un edificio de esas características, ¿puede alquilar el lugar, o estamos hablando de otro lugar contigo al mismo? No, no, nunca estuvo dividido, si al fondo lo decimos nosotros más, los dos galpones de atrás lo decimos nosotros con puente y nube y todo, para poder hacer tanques en forma vertical, o sea, poder hacer tanques altos, quiero decirte, para que se niegue, entonces hicimos dos galpones más altos en su momento, pero desgraciadamente el 7 de diciembre del 2012, los grandes ocho de ese momento, el Consejo Deliberante, consideraron que era necesario cerrarlo porque no da la fuente de trabajo, se había quedado la gente sin trabajo, etcétera, etcétera, todo mentira, porque la gente se fue a trabajar y vos lo sabés bien, y todo el mundo no sabe que se fue a trabajar conmigo a otro lugar, y quedamos sin el lugar para trabajar, no importa, pero todo eso sirvió nada más que exclusivamente para fines políticos, desgraciadamente el tiempo lo demostró, yo vos sabés muy bien, lo he dicho siempre, no lo dije nunca en aire, pero sigue siendo para fines políticos, o sea, hay una cooperativa de trabajo que evidentemente no está ni cooperativa, ni de trabajo, trabajan tres personas, ninguno de los que trabajan hoy trabajó conmigo nunca, y son buenas personas eso, pero hay algo que... En fin, es político, o sea, eso fue un movimiento que hizo en su momento Cruz Ferreira para motivar el Consejo Deliberante de esto, y bueno, después crearon la cooperativa, la cooperativa tiene más trucha que las que se pescan en el sur, y bueno, así funciona, yo no sé, o sea, nadie se mete en un galpón a dejar nada si no tiene el permiso del dueño, o sea que acá no hay trucos, además por estatuto de la cooperativa no se puede alquilar absolutamente nada, no sé si se sabe eso también. No se puede alquilar, yo digo porque sé que has conseguido un trabajo muy importante que permitiría que 50, 60 personas estén trabajando, y sé que hiciste algunas gestiones para ver si te pueden ceder el espacio físico para poder desarrollar esa obra, y has encontrado nada de ningún lado, ¿no? Porque acá hay muchos hablando de trabajo, pero... No, lo que pasa es que yo nunca lloro sobre lo material, lo material se va y viene como todas las cosas de la vida, yo me caí sin trabajo, y gracias a Dios tenemos trabajo, y entonces fui a volar con Fernanda Lentoneta, fui a volar con Gabriel Discanso para que se hiciera las gestiones adelante de esta cooperativa que ya te digo con Curvo Ferreira para ver si nos alquilaban a nosotros para poder trabajar allá, ya sin ni siquiera pretender absolutamente nada, el espacio físico para poder trabajar ahí adentro, ya que el tracer nuestro ya no nos alcanza, y no podemos trabajar, y además la manera de poder tomar algunas personas más que completarían, ya tenemos 70, podríamos llegar más o menos a 90, 100, pero no salieron, no nos contestaban, y ahora me dio cuenta, claro, ¿para qué la va a alquilar para trabajar si se puede alquilar para otra cosa? Esa es una cosa que me quedó acá en la cabeza a mí, yo siempre digo lo mismo, alguna vez te dice también lo mismo acá, hay gente que le molesta que se le acerque el trabajo cerca, la verdad es que lo dije en tu medio también alguna vez, parece que el trabajo molesta, y en realidad es el trabajo que necesitamos todo lo que necesita la gente. Pero vos que estás enfrente, ¿qué es lo que veías ahí? A ver, ¿trabajo? ¿Vos te das cuenta? Si entraban chapas, si después salía algún producto elaborado, ¿qué hacían ahí? No, yo creo que, no me pongo a entrar en detalles de qué hacían ellos, pero evidentemente, esos casi dos mil y pico metros cubiertos que hay para trabajar, no lo cubrían con tres personas, eso no le cabe duda a nadie, hay empleador, hay guillotina, asignador, hay equipo como para que trabajen 30, 40 personas todos los días, y este movimiento jamás estuvo ni existió, o sea, sean dos o tres, algunas veces en la semana venían algunas chicas, hay chicos que evidentemente pertenecían a la cooperativa, cortaban un poquito el paso adelante, y seguramente a él le daban el suicidio, si se decidiría alguno, y que además tenía que llamar a él. Bueno, en lo personal. Y encima, a todo esto, Piqui, sabrás que detuvieron al chofer del intendente de San Pedro, por piratería del asfalto, porque parece ser que el vehículo de Cecilio Salazar, y el jefe de seguridad de San Pedro, Roleri, es tan complicado en este tema. Yo no sabía, a mí lo que me llamó la atención, cuando me llamaron, que en Ruta 42, yo no le di permiso a nadie en el estadio de los otros. Te llamé, te llamé inmediatamente, cuando me dijeron, sí, pero, ¿qué pasó? Le voy a consultar a Piqui, que es un poco el que sabe de este tema, porque todos decían el galpón de Piqui, o en el llanamiento del galpón de Piqui, ¿qué buscarán? No, el galpón de Piqui, conocido por Piqui, pero no tiene nada que ver Piqui en leje, ¿no? No, para nada, para nada. Bueno, qué increíble, priorizan otras cuestiones y no el trabajo, sinceramente. Ahora digo, el presidente de la cooperativa, no sé qué apellido es, no tengo idea, pero ya lo voy a averiguar en un ratito. Tengo un apellido por ahí dando vueltas, que parece ser que también es uno de los detenidos en esta causa. Los presidentes que tuvo en la cooperativa fueron todos muchachos que fueron nombrados a dedo un poco, para justificar, pero esto es como los tígeres, hay alguien que maneja los hilos atrás, entonces no nos engañemos, yo con las personas que he ido a hablar las veces que he tenido que hablar para alquilar y todo, ha sido con la gente de Levista, así que no nos engañemos, eso es un galpón que se está utilizando, por un lado para que trabajen una o dos personas, por otro lado para fines políticos, y no importa el partido, jamás me importaría, porque yo siempre fui respetuoso de lo que piensa el otro, nunca, nunca, pero realmente no me, no me cabe en la cabeza que alguien pueda priorizar ese tipo de cosas con el trabajo, cuánto más lindo hubiera sido que acá ustedes vinieran y enfocaron y dijeron dos galpones trabajando a full, más en un momento donde se ha estado tan difícil, pero hay quienes les conviene estar por la banquina y no por la ruta, entonces ahí está. ¿Había algún otro empresario ahí que traía trabajo al lugar o no? Yo no tengo detalles de cómo se mueven, pero lo que sí te digo es que no son independientes, todos mismos bloques de trabajo, o sea, nadie puede entrar, es como si yo te dijera que a la radio tuya pueden entrar por el techo y vos no te das cuenta. Claro. No, no, evidentemente se tienen que dar cuenta que algo pasa, se tienen que dar cuenta. Yo por lo menos acá, si vinieran acá, te dirían que me la estaba encantada, por lo menos fuera entrando. Es más, estuve haciendo alguna averiguación y me dijeron que hasta tenía un sereno. Sí, no había sereno ahí, pero aparentemente hace más o menos unos 7 días pusieron un sereno ahí, cosa que no existía antes. Y claro, tenían un sereno, estamos cuidando lo robado. Yo no digo eso sos vos que lo decís, pero... pero pará, el hecho en sí ocurrió, a ver, ahí había elementos robados, están detenidos, en la investigación policial, hasta con drones, detectaron que la marquería estaba en ese lugar, llegó la policía, no por casualidad, le estábamos haciendo algún seguimiento para poder detener todo esto. Bueno, habrá que empezar a buscar quiénes son los que tienen que ver con esto, ¿no? Y lo que tienen que ver con esto, ya han agarrado un anto, tú me decís en la historia del país, directamente, o sea, es más fácil robar que trabajar. Entonces ahí pasa la cosa. En el 2012, ¿esto fue aprobado por el Consejo del Liberante por unanimidad? El único consejero que no estuvo presente en ese momento fue Garajeola Esteban, que estaba de franco, pero después el resto fue aprobado por unanimidad. Expuso la señora de Bratni, expuso todo y dijeron que no podía ser, que la gente se quedara sin trabajo, que era necesario, que era una cooperativa de trabajo, y eso para bien de varadero, en lo social, y en todo el Consejo del Liberante está... Tengo el acta de ese... de esa famosa reunión que me dolió en el alma, porque aquí están, de la gente que tenemos nosotros, de los 70, debe haber 30 que siguen, son los mismos que estaban ante nosotros toda la vida. Eso es lo que me dolió. Que encima dijera que no les dábamos trabajo a la gente. Eso dije realmente. Que venga uno y me diga qué día yo me paré de trabajar. Que venga uno, qué día, qué gente mía, yo eché, no, en ese momento hicieron, quemaron, hacia afuera, los gomos y todo, con gente que no era ni siquiera de la empresa, trajeron de otro lado, como siempre, esos circos que se mandan para justificar cosas que después... Y ya está. Y eso fue así, y se lo tragaron todos los concejales, los de oposición, los oficialismo, todos los firmaron, todos levantaron la mano de unanimidad. Tengo el acta acá y algún día se sigue. Pero, eso ya está, ya pasó, pasó el 7 de diciembre del 2012. Y bueno, eso sabe. Sí, no, no, la verdad que uno se pone un mensaje y dice no puede ser. Pero bueno, ocurre, estas cosas ocurren y la política a veces hace esto tan desastroso, ¿no? Sí, pero me hubiera gustado, porque verdadero no es tan grande, me hubiera gustado que muchos de ellos, que yo los conozco, inclusive tengo una buena relación con todos, me hubiera dicho, ¿qué pasa con los trucos? Nada más que eso, para decirle, por lo menos que tuviera otra versión de la cosa, y no se llevaron solamente por la versión que había llevado ahí el Cruz Ferreira, ¿no? ¿Qué va a ser? Ya estamos. Piqui, la vida sigue, la vida sigue, hoy estoy con la desgracia muy grande en los dominios, te lo viste recién. Repetime el nombre, por favor, porque me está diciendo el Gorra Pérez, que tiene justamente su nombre. No, no, es primo y tiene el mismo nombre, el mismo primo, es Oscar Pérez, Vici Pérez, me ha casado con mi hermana, bueno, hace muchos años tuve una desgracia de que me pareció la hija también, y ahora, nos pasa esto, pero qué va a ser. Te dejo un abrazo, Piqui, gracias por habernos atendido, ¿eh? No, gracias por llamarme, porque hay cosas que nos tocan muy de cerca, o sea que, no quiero que se confunda el nombre de nosotros con esto, porque podemos haber hecho errores, como el tipo de errores de todo tipo, pero no me cabe ninguna duda que ladrones y chorros y delincuentes nunca fuimos. Se puede decir cualquier cosa, pero, y he tenido mil diferencias, pero nadie puede negar este compromiso laboral que siempre tuviste, y en la empresa más allá de los vaivenes económicos que ha tenido nuestro país, ¿no? Y está invitado a... Que a veces he trabajado te fundís. Sí, señor. ¿Eh? Y según los socios que elegí también a elegir a hacer. Bueno. Un abrazo. Una gracia muy grande. Gracias. Ricardo Piqué, elegir. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.